con Jorge Antonio Chávez, que es profesor de las Naciones Internacionales en la Universidad San Ignacio de Loyola. Jorge Antonio, gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias Francisco, buenas tardes, un gusto estar con ustedes. A ver, este tema del asilo, empecemos por ahí. Aclaramos algunas cosas. El gobierno peruano dijo que estaba cumpliendo una obligación internacional en darle finalmente el salvoconducto a la familia, a la esposa y los hijos del expresidente Castillo para que pudieran embarcarse a México. Por lo demás, ella ni siquiera tenía ahorro de captura. Incluso se le ha levantado todas las restricciones que tenía de parte del Poder Judicial. Ahora, decía, ella hizo invocación a un, en ese momento no lo recuerdo, un convenio, no sé si Caracas o algo así, tú de repente nos lo dirás. Pero lo que se llama la atención es que en todo caso estamos viendo un paralelo, ¿no? En Ecuador en estos momentos hay una ex ministra de Rafael Correa asilada en la Embajada de Argentina en Buenos Aires y el gobierno ecuatoriano dijo que no le va a dar el salvoconducto. O sea, no, que ha sido, ha recibido el asilo por parte de Argentina y el gobierno ecuatoriano dijo que no, de ninguna manera le va a dar el salvoconducto. Después recorremos el caso también del líder de Wikileaks, cuyo nombre se me ha ido ahora, Assange de Australia, ¿no? Que estuvo varios años en la Embajada de Ecuador en Londres porque el gobierno británico dijo que de ninguna manera iba a darle el salvoconducto porque esa persona estaba siendo procesada. En ese momento tenía un proceso de extradición por un caso de violación. En el caso de esta ministra ecuatoriana, por un caso de corrupción. Coméntanos un poco por qué es que era inevitable jurídicamente o es más bien de repente una postura política del gobierno peruano de haber aceptado otorgarle el salvoconducto. No, bueno, como bien has dicho, Francisco, la Convención de Caracas de 1954 sobre asilo diplomático prescribe que en caso por el Estado asilante, es decir, el Estado al cual se le solicita el asilo, en este caso México, en caso de ese Estado otorgue el asilo diplomático por motivos políticos o porque considera que existe un delito político por el cual se está presidiendo esta persona y se otorga el asilo diplomático, se establece la obligación del Estado territorial, en este caso el Perú, de otorgar el salvoconducto para que esta persona pueda salir de la misión diplomática y que pueda salir del país. Es un documento administrativo, pero digamos que la Convención es bastante clara con respecto a la obligación del Estado territorial de dar este salvoconducto para que el asilado pueda salir del país. Lo que querría decir es que Ecuador, en el caso que tienen ahí, no estaría cumpliendo con esa Convención, salvo que Ecuador no sea parte, no lo sé. Bueno, lo que sucede es que también, yo entiendo que Ecuador es parte de la Convención, también hay que ver que en la región hay países como Bolivia que no han ratificado, pero también existe el debate de si esto, si la Convención, si el contenido de la Convención constituye costumbre internacional, regional. Porque hay que decir que el asilo diplomático es una institución latinoamericana. Tú mencionabas hace un momento el caso de Assange. En el caso de Assange, Ecuador decía que le había concedido un asilo diplomático y que el Reino Unido tenía la obligación de dar el salvoconducto. Lo que decía el Reino Unido es, nosotros los británicos no reconocemos la institución del asilo. No es una institución europea, es una institución latinoamericana. No nos obliga, ni por tratado, porque no hemos suscrito ningún tratado de asilo, ni por costumbre internacional. De acuerdo, claro. Entonces, nosotros no tenemos la obligación de dar el salvoconducto. Si Assange se pudo quedar en la Embajada Ecuatoriana en el Reino Unido, fue por un tema de inviolabilidad de la sede diplomática. Así es. Las autoridades no pueden ingresar sin permiso del jefe de eso. Justamente, yo quería aclarar eso al público, porque se confunde. Se dice que las embajadas son territorio del país de la embajada y no del país donde están situadas. Y no es así. Es un tema que son inviolables. Exacto. Y justo hay mucha gente que se ha confundido por esto, porque ayer el canciller Ebrard, el canciller de México, dijo que la familia de Pedro Castillo estaba en territorio mexicano refiriéndose a su sede diplomática aquí en Lima. Y lo que hay que decir es que el concepto de extraterritorialidad ha sido desechado hace muchísimo tiempo. Básicamente, lo que este principio daba a entender es que cuando un funcionario diplomático se desplazaba a otro país, en realidad no salía de su territorio. Se mantenía en su territorio. Y la sede diplomática de ese país era como si estuviera en el territorio. Es una ficción bastante descabellada. Esto se ha dejado de lado. Y se ha optado por un criterio de inviolabilidad por protección funcional. O sea, la embajada es inviolable porque se quiere proteger la función diplomática, porque se entiende que la función diplomática o ayuda a preservar el diálogo, la paz y la seguridad internacionales. Así que hay una lógica de protección funcional. No existe una lógica de territorialidad. Una embajada no es territorio del Estado que la sucede. Eso debe quedar muy claro. Es importante porque efectivamente hay mucha confusión y ese tuit efectivamente del ministro mexicano parece que no había leído o se había olvidado leer un libro o lo que fue. Pero es falso lo que él dijo, efectivamente. Ahora, vayamos al tema de las relaciones con México, que están efectivamente muy complicadas. Ha habido efectivamente... Lo primero le he llamado de... Ya le he explicado acá varias veces al público que una manera de protestar ante un país fue hacer la entrega de una nota de protesta, que es lo que se ha hecho ahora en el caso de Honduras. Pero también una manera un poco más fuerte es el llamado en consulta a los embajadores peruanos que están en esos países. Y ya una escalada, si se quiere, es la expulsión. La declaratoria de personas no gratas a un embajador. No necesariamente hay que decir que el embajador se haya portado mal, porque a veces ha pasado, sí, que un embajador ha tenido unas declaraciones, entonces dices, esto es inaceptable, el señor se va. En este caso tiene que ver en realidad con la actitud del gobierno mexicano por sus declaraciones, que finalmente, bueno, eso demanda una reacción de parte del Estado peruano. Eso es un poco para que puedas explicarlo al público para que lo tengas bien claro. Sí, es correcto lo que menciona Francisco. La declaratoria de personas no gratas se puede dar principalmente por dos motivos. En primer lugar, hay una conducta imputable a la gente diplomática. Puede ser un embajador, puede ser un funcionario diplomático de otro rango, en el que ha violado las normas internas del país, ha cometido actos que constituyan en gerencia en asuntos internos y por esos motivos la persona es declarada persona no gratas. Pero también existen motivos políticos. Hay conductas del Estado, del embajador, que son agravantes para el Estado receptor, en este caso el Perú, y en virtud de ello es que se le declara persona no gratas a esta persona, que es el jefe de la misión diplomática de ese país. Claro, así es. Como dicen en las historias de mafia en Estados Unidos, es un tema de la situación, no es personal. Como dicen los embajadores mexicanos, no es personal y efectivamente no es un tema personal en este caso. Ahora, el tema de la injerencia, las declaraciones del presidente López Obrador, ahí, claro, algunos dicen, oiga, pero una opinión no es una injerencia, pero claramente cuando un jefe de Estado comienza a opinar sobre la política interna de un país, difícil no hablar de injerencia, haga unas discrepancias, no, está mal que opine, pero no es injerencia, puedes explicarle al público este término injerencia que está por lo demás en los documentos internacionales de la ONU y todo lo demás. ¿Qué cosa exactamente significa? Bueno, en la Carta de la ONU y en ese documento se habla del principio de no intervención. Es un principio de derecho internacional que está vinculado a los principios de soberanía e igualdad jurídica de los Estados. Es decir, que los Estados, tanto en su política interna, deben tener una autonomía que les permita tomar decisiones y también tienen ese derecho de cara a su política exterior. Entonces, tradicionalmente, el concepto del principio de no intervención estuvo vinculado a actuaciones destinadas a presionar o amenazar a un Estado con respecto a asuntos que competen exclusivamente a su soberanía y al ejercicio de esa soberanía. Se daban mucho intervenciones armadas, por ejemplo, incluso para cobrar deudas de compañías de Estados. Eso se ha visto incluso en las Américas. Pero no solamente estamos hablando de intervenciones armadas, sino incluso de sanciones económicas y de otro tipo de sanciones destinadas a condicionar la voluntad del Estado que debe mantenerse en columna. Pero, por supuesto, hay personas que tienen una lógica bastante más ampliacionista de este criterio y que consideran que la expresión de opiniones o de llamamientos internacionales que versen sobre asuntos internos de otro Estado constituyen injerencias. En tanto, el Estado o su representante se está pronunciando con respecto a materias que son parte del dominio reservado del país sobre las cuales otros estados no deberían opinar. Entonces, en el caso de México, pues bueno, México está diciendo que nosotros estamos haciendo un pronunciamiento en base a tratados de derechos humanos, no cometemos injerencia, nosotros no reconocemos gobiernos, así que lo que estamos haciendo es perfectamente lícito, pero el Estado peruano le está diciendo que ustedes están emitiendo opiniones reiteradamente sobre materias que corresponden al dominio reservado del país y en el contexto de una crisis en que esas declaraciones no generan ningún tipo de beneficio para la crisis, sino que más bien la agrava. Entonces, en eso yo creo que se ha fundamentado en gran medida la decisión de declarar persona no ingrata al embajador, al margen del asilo y de la calificación del asilo con respecto a la cual el Estado peruano tampoco estaba de acuerdo. Claro, y por supuesto también las opiniones del presidente Petro de Colombia también han generado de parte del Perú una protesta, una nota de protesta, en ese caso algunos dicen pero ¿por qué no se ha también declarado persona no grata el embajador de Colombia? Simplemente porque no hay, en estos momentos no hay embajador de Colombia, no porque la persona que estaba antes terminó su mandato y entiendo que no se ha nombrado o no ha venido de todas maneras un o una reemplazante. Ahora, efectivamente ese tema de las injerencias, lo que pasa es que estas opiniones, porque claro, si todos los gobiernos comienzan a opinar de la política interna de un país, entonces bueno, entonces el Perú podría responder oiga, pero en México vamos a criticar entonces la militarización que se está dando en México, que se está utilizando mucho de las fuerzas armadas para una serie de temas, la ofensiva del presidente López Obrador contra el organismo electoral, o sea, si todos los gobiernos se ponen a opinar de las políticas internas de los países, eso se convierte en una cacofonía y las relaciones internacionales después se verían sumamente, digamos, dañadas en general por temas que son fríamente internos a los países, ¿no? Sí, sin duda, ¿no? O sea, la idea es que se respete esa dimensión soberana, ese dominio reservado de los estados con respecto a su política interior, ¿no? Por supuesto, la soberanía no es una cuestión absoluta, hay limitaciones en virtud de los tratados internacionales y en virtud de cuestiones de derechos humanos pues puede haber pronunciamiento, pero de ahí a hacer lo que se ha hecho desde México que yo considero que es incorrecto, que es además dar una visión parcializada de lo que ha sucedido, omitiendo un detalle absolutamente fundamental es que hubo un intento de golpe que fue fallido, pero era un golpe que pretendía disolver el Congreso, que pretendía reorganizar el Poder Judicial, una serie de instituciones, de organismos constitucionalmente autónomos, restringir libertades y de esto no se habla, entonces estamos hablando de una visión parcializada, tendenciosa de las cosas que no contribuye a solucionar la crisis que tenemos que es algo que los peruanos tenemos que resolver, por supuesto de manera pacífica, con apego a los derechos humanos, por supuesto, pero que es una materia interna y que estas opiniones parcializadas que no consideran todos los aspectos no nos ayudan a resolver esa crisis. Claro, efectivamente no es que haya un código, un reglamento internacional que te dice sobre qué puedes hablar y sobre qué no, lo que sí se sabe, tú lo confirmas, que tú puedes opinar efectivamente cuando hay un tema de derechos humanos, persecución de minorías y cosas por el estilo, porque los derechos humanos son valores universales y también cosas de democracia, claro, sobre eso se puede amparar eventualmente el gobierno mexicano para decir por eso estamos opinando como opinamos, pero si vas a decir además, sí, esto es un tema de las clases pudientes de Estados en el Perú que provocan eso, cosas por el estilo, o sea, hay una zona un poco, digamos, se puede hacer algunos comentarios cuando tiene que ver exactamente con esos temas, pero hay una zona gris, ¿no? Que finalmente es lo que algunos presidentes aprovechan para opinar sobre algo que en realidad no deberían estar opinando, ¿no? Sí, sin dudas, o sea, lo que mencionas del caso de México del presidente López Obrador es que, bueno, él ha articulado en la mañanera de hoy un discurso bastante populista, Pero yo creo que hay que entenderlo no solamente desde un punto de vista de política exterior, que por cierto para López Obrador no ha sido una prioridad, sino desde el punto de vista de la política interna de México, o sea, López Obrador usa este discurso populista en el que dice hay una élite corrupta, una élite política y económica corrupta, ¿no? Y hay un pueblo puro que está representado por este gobierno que yo lidero y yo soy quien articula la voz de este pueblo puro. Entonces, atacar a esa élite es lícito, entonces él vincula esa situación interna con lo que ha sucedido con Pedro Castillo y dice, bueno, Pedro Castillo estaba siendo perseguido por una élite y por eso le han dado el golpe, o sea, como te digo, no menciona en ningún momento que Pedro Castillo rompió el orden constitucional y lanzó un golpe que al final de cuentas fue perdido porque las instituciones hicieron lo que correspondía. Pero él articula esta misma visión populista de la realidad política, la extrapola en la realidad peruana, pero con el propósito de obtener sobre todo réditos a la interna. Claro. Esto también tiene que ser tomado en cuenta, ¿no? O sea, no es que López Obrador sea una persona sin conocimiento de temas internacionales, es una persona bastante hábil, pero es una persona que utiliza el populismo de manera muy instrumental para sus fines políticos o interno. Claro, y lo que llaman lo preocupante, bueno, dicho se paso, hoy día en el diario del Tiempo de Colombia varios analistas de allá se preocupan también por el deterioro de las relaciones entre el periodo y Colombia que siempre han sido muy cordiales, ¿no? Desde que se solucionó el problema este en los años 30, el problema territorial o el tema del asilo, ahí está, de ahí a la torre en la época de Odría, desde entonces las relaciones con Colombia son muy buenas siempre y ahora de pronto se deterioran por unas declaraciones de su presidente y claro, ahí también, claro, con la misma órbita, digamos, con la misma lógica, este, enfoque ideológico y ahí también se dice lo que tú acabas de decir, los analistas dicen, bueno, hay también efectivamente un mensaje, mensaje interno en Colombia que se utiliza también la parte internacional para mandar mensajes internos, ¿no? Sí, y es bastante grave, ¿no? O sea, Colombia es un país vecino, es un país en el que estamos en un proceso de integración en el marco de la comunidad andina que definitivamente se va a ver afectado, en el que somos parte también de una, de un mecanismo de cooperación, yo no le llamo proceso de integración porque no hay supranacionalidad como en el caso de la Alianza del Pacífico y en el caso de la Alianza del Pacífico yo creo que hay que ver ese tema con bastante preocupación porque como digo, como la Alianza del Pacífico no tiene una base convencional, o sea, no hay un tratado con nacional, no hay una secretaría, no hay normas comunes, no hay poder supranacional que en la Alianza del Pacífico que haya sido transferido por los estados, entonces, esto está muy al arbitrio de la voluntad política de los gobiernos de turno, entonces, hay un problema con que esta instancia se pueda bloquear porque hay problemas con Colombia y con México en un contexto en el que la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico debía ya haber pasado al Perú, preveía que iba a haber una cumbre en la que se iba a traspasar, qué va a suceder con esto y qué va a pasar con la interlocución en el marco de la Alianza del Pacífico, yo creo que es una cuestión preocupante, también por supuesto que hay cooperación en el campo comercial, en el campo de la seguridad también, el campo de la minería ilegal, otras economías ilegales, narcotráfico, temas de terrorismo, o sea, hay una agenda, una densidad de intereses muy grande con Colombia y evidentemente tener un nivel de interlocución bajo porque tienes aquí un encargado de negocios y porque nuestro embajador ha sido llamado en consulta y está en Lima, evidentemente no coadyuva a tener un mayor desarrollo que haya más proactividad, o sea, qué va a suceder, por ejemplo, también con los gabinetes binacionales en donde no solamente se abordan temas de política exterior o de seguridad o de defensa, sino en muchos otros cambios, de la política sectorial y se articulan iniciativas de cooperación. ¿Qué va a pasar con eso? Eso debe también causar preocupación. Efectivamente, ¿no? Y para cerrar, efectivamente, y eso lo aclaro al público porque algunos hacían esa pregunta, no se está rompiendo las relaciones, las relaciones se mantienen, se mantienen las embajadas, todo el personal de las embajadas está ahí, ¿no? Pero sí, efectivamente, de alguna manera se congelan las relaciones, lo que quiere decir que, y lo más probable, lo que quiere decir, por ejemplo, que no va a haber visitas de ministros, de funcionarios de un país a otro, por eso se va a quedar congelado, ¿no? Y lamentablemente eso parece que va a durar por lo menos hasta, digo yo, hasta que dure, hasta que haya transición política en el Perú, lamentablemente. O sea, es un tiempo bastante largo donde las relaciones tanto con México como con Colombia y probablemente también con Bolivia, ¿no? Y con Argentina habrá que ver, aunque ellos tienen elecciones antes, probablemente las relaciones con esos países van a estar bastante, digamos, en, digamos, casi congeladas, ¿no? Sí, o sea, sin duda esa es un, es una tendencia lógica y lamentable, ¿no? O sea, yo creo que es importante reforzar lo que tú acabas de decir, porque incluso lo he escuchado de algunos políticos peruanos, que han dicho cómo hemos sido capaces de romper relaciones con México. Y la declaración de persona no grata en el embajador no implica eso. Así es. O sea, implica que el nivel de interlocución diplomática baja. ahora tienes una encargada de negocios que es la jefa de emisión que es la encargada de negocios interina, ¿no? Hasta que se nombre una nueva embajadora o un nuevo embajador lo cual no sabemos cuándo. Claro. El nivel de interlocución baja, pero no se rompa en relaciones. Pero eso evidentemente también afecta la dinámica de la cooperación entre el Perú y estos países sin duda, efectivamente. Bien, Jorge Atoño, creo que ha sido muy interesante, creo que había conceptos que aclarar porque a veces hay confusión en el público, ¿no? Y incluso hay gente que se supone que debería estar un poco más informada y se confunden a veces con los conceptos y es bien importante señalarlo y gracias por estas explicaciones. Eventualmente conversaremos en otra... Ah, pero una última pregunta porque tú eres especialista también en temas de China. ¿Qué te parece esta visita de la ministra australiana a China? Bueno, yo creo que responde a imperativos estratégicos muy pragmáticos, ¿no? Para Australia, China es un socio comercial importantísimo. En materia de inversión también China es muy importante. China está invirtiendo en las mineras, en yacimientos mineros en Australia. Pues evidentemente hay una dinámica compleja en las relaciones por una cuestión de seguridad, por esta lógica del Indo-Pacífico que Estados Unidos ha acuñado con una lógica bastante más de seguridad. Pero evidentemente Australia entiende que tiene intereses pragmáticos a nivel comercial, a nivel de inversiones, a nivel de turismo y que esa relación tampoco se puede descuidar. Puede verse afectada por las dinámicas de seguridad, pero no se puede romper los vínculos y la capacidad de conversar. De acuerdo, exactamente. Muy bien, ahora sí, Jorge Antonio, gracias nuevamente y estamos conversando seguramente en otra oportunidad. Muchas gracias, Francisco. Buenas tardes. Bien, recordemos la pregunta del...